Si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la Agenda Alternativa. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Creo que ya estamos en comunicación con el Tarra. Vamos a ir a información de último minuto para que ustedes vean ya las imágenes de esta tremenda balacera en medio de un bazar que tenía como motivo celebrar el Día del Niño. Veamos. Bueno, vamos a presenciar en este momento las imágenes de la balacera que se llevó en las últimas horas en el Coliseo Cubierto del Tarra, Coliseo Cubierto, donde se llevaba a cabo la fiesta de los niños de esa población. ¡Suscríbete! 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 Oh no oh Oh no es que ha pegado ay que ha pegado la muchacha nos pegaron el tiro aquí ay que dice que ha pegado se engorda muchacha no me ha pegado ¡No te ves, Johanna! Tranquilo, no nos va a pasar nada, no nos va a pasar nada. Tranquilo, no va a pasar nada. No vamos a pasar nada, tranquilo, no va a pasar nada, estémonos en el piso, estémonos en el piso, estémonos en el piso, no va a pasar nada, tranquilo, no va a pasar nada, ya, no va a pasar nada, que leemos en el piso acostaditos. Tranquilo, no va a pasar nada, no va a pasar nada, tranquilo. Bueno, terribles imágenes, había 1500 niños en el Coliseo del Tarra, se dice de un joven de 14 años herido, también soldados heridos, pero muy confusa la situación de que fue en realidad lo que pasó. Lo que sabemos es que el Catatumbo hoy está preso nuevamente del miedo, del terror, el gobierno no cumplió, este gobierno que decidió hacer tristes la paz, no cumplió con la sustitución de cultivos y con otra serie de mejoras sociales para esa zona del país. Estamos con Yulier Maldonado, que es uno de los líderes de la asociación Azcancat, una de las asociaciones de organizaciones sociales más importantes del Catatumbo, para que nos cuente qué pasó y qué está pasando en esa tierra tan querida, tierras del Catatumbo, por allá, el Tarra, la Gabara, Filogringo, la Pista, Río de Oro, Convención, Ocaña. Adelante, Yulier, con las buenas tardes en este momento. Bueno, buenas tardes, Holman y a todos los usuarios y usuarias del Tercer Canal. Saludarlos, pues como usted lo manifiesta, el día de ayer se presentó un hecho lamentable en el municipio del Tarra, donde en medio del juego cruzado, en combate entre el Ejército Nacional y un actor armado que se encuentra en el territorio que a la población civil, se encontraba en una festividad del día del niño, precisamente por la alcaldía municipal del Tarra, y pues en este hecho queda lamentablemente herida una menor de edad, una niña de 14 años y un adulto como tal, también funcionario de la alcaldía del municipio del Tarra. Ante esto, pues primero decir que es una infracción al derecho internacional humanitario. Desde hace dos años, nosotros aquí en el territorio, después de la firma del Acuerdo de Paz, hemos planteado la necesidad de un acuerdo humanitario, hemos planteado unos mínimos humanitarios para resistir y sobrevivir en medio del conflicto armado. Aquí la firma del Acuerdo de Paz, como usted lo ha dicho, este gobierno llevó a hacer trizas la paz en un territorio tan conflictivo, donde precisamente la implementación no se dio, donde se cerró la puerta de diálogo con el ELN, y donde el surgimiento de nuevos actores, pues, llevó a una degradación de la guerra, que es lo que hoy estamos viendo no solo en el Catatumbo, sino en otras zonas del país. Pero, ¿exactamente qué fue lo que pasó? Es increíble que los actores armados, teniendo y sabiendo a plena luz del día que había tantos niños, haya este cruce de disparos. ¿Cuál es la información que se tiene al respecto? Bueno, lo que manejamos es que, en un hostigamiento que se estaban llevando hacia el batallón del ejército del municipio de El Tarra, en medio de este hostigamiento, pues, se da este cruce de disparos, hay que decir que hubo respuestas también del ejército nacional y también de estos actores armados, que, pues, estaban atacando, hostigando a esta base militar del municipio de El Tarra, y en medio de este fuego cruzado, pues, la población civil y la comunidad que se encontraba en el coliseo principal del municipio de El Tarra queda en medio del fuego cruzado, ¿no? Hubiera podido ser mayor la situación, lamentable, pues, gracias, no pasaron a mayores, pero, pues, sí, el gran llamado que hemos hecho tanto a la fuerza pública, porque, precisamente, ellos también son vela, tienen que garantizar la seguridad y también a los actores armados la necesidad del respeto al derecho internacional humanitario, y no solamente lo planteamos ahorita, sino lo venimos planteando desde hace más de dos años, en la necesidad de que hemos planteado unos mínimos humanitarios. Ustedes saben muy bien que desde el año 2018, después de la firma del Acuerdo de Paz, se ha recrudecido la guerra en el Catatumbo, producto de conflictos que se han dado, y, pues, es lamentable lo que sucedió hoy. Y lo que más hemos velado hoy, el gran llamado que se hace es a la necesidad de avanzar también, si en este gobierno, pues, no hubo voluntad política de avanzar en un diálogo con los actores armados en el territorio, la necesidad de buscar un cese bilateral al juego que permita avanzar a una necesidad de diálogo entre los actores armados que están en el territorio. ¿Cómo está la situación de los niños? ¿Qué es lo que nos preocupa? De allí que hayamos decidido hablar de este episodio. ¿Cómo se encuentran los niños? ¿El aspecto psicológico? ¿Hay alguna ayuda psicológica para los niños que estamos viendo en esta zona del país, o víctimas del conflicto, o en medio de estas balaceras terribles? Como usted sabe, el día de hoy se ha convocado en el municipio de Altarra, el alcalde municipal convocó a una reunión extraordinaria por la situación que se dio. El día de hoy no hubo clases en el municipio de Altarra precisamente por esta situación. Pues hay un temor, ¿no? Usted sabe que los niños son, pues, las reacciones que se viven en medio de conflicto las asocian de otra forma. Y, pues, ahí se tomó la decisión en la alcaldía municipal de paralizar las clases en modo educativo hasta que, pues, se haga todo un trabajo psicológico de acompañamiento a los niños como tal. Y, precisamente, porque, pues, precisamente se estaba dando su celebración como tal, poder generar también ese espacio de acompañamiento psicosocial de lo que genera estas situaciones tan complejas y, pues, en la cantidad de niños que se encontraban en el sitio. En el caso de la menor que se encuentra herida, pues, fue trasladada hasta la ciudad de Cúcuta el día de ayer y, en conjunto también con la persona adulta que también resultó herida en este hecho. Se encuentran ya en la ciudad de Cúcuta y, pues, están todos los tratamientos y todo el trabajo en la clínica Duarte de que puedan salir de peligro. Julián Maldonado, como bien lo acaban de decir, noticia del Tercer Canal. Hoy no hubo clases en el Tarra. Los niños no asistieron a clase. El alcalde convocó una reunión extraordinaria con todas las organizaciones sociales y autoridades en el departamento del Tarra para ver y analizar la situación. Los niños afectados psicológicamente y una niña, una menor de edad, trasladada por heridas de bala, trasladada en las últimas horas a la ciudad de Cúcuta. Pues, Julián, muchísimas gracias. Nosotros estaremos pendientes. Cuenten con nosotros aquí en el Tercer Canal. Estaremos pendientes de lo que sucede en esa región que quiero tanto, allá en el Tarra, La Gabarra, Tibú. Un abrazo grande. Allá conocen mucho el trabajo de Cúcuta Vía y el trabajo del Tercer Canal. Julián, un abrazo grande. Gracias, Juan Manuel, a usted y a todos los usuarios y usuarias del Tercer Canal. Han sido pieza fundamental para visibilizar todas las situaciones que se dieron y se han dado en este territorio. El día de ayer lo recordábamos mucho en la tragedia de los falsos positivos, que fue una noticia nacional y que ustedes, muchos, nos acompañaron en el 2007, 2006, caminando esos territorios. Así es, con ustedes caminamos esas épocas, 2006, 2005, desenterrando la gran tragedia de los falsos positivos. Julián, un abrazo grande. Un abrazo para ustedes. Era Julián Maldonado, uno de los líderes de Azcancac, que recordaba cómo Contravía, cómo el equipo periodístico de Contravía había denunciado en su momento también la tragedia de los falsos positivos. Que ayer, precisamente, ahí cerca, ahí cerca de Altarra, en Ocaña, llevaba a cabo una de las audiencias más importantes en la historia reciente de Colombia. Las dosis de verdad que pusieron a tambalear el alma de los colombianos, ayer y antes de ayer, en esas audiencias, no tienen nombre. Lo desgarrador de ver a oficiales del Ejército, haber portado el uniforme del Ejército Nacional, para asesinar jóvenes campesinos, jóvenes indefensos. Ayer hubo una reacción del presidente Iván Duque que me llamó la atención. Dijo, no, eso no se puede generalizar. Eso eran unas, volvemos a la tesis, de unas manzanas podridas. Pero háganme el favor, presidente Iván Duque y colombianos. El general Coronado, que acepta su responsabilidad en casi 100 asesinatos. Su responsabilidad porque era el oficial de mayor rango en esa brigada. Y dicen que el comandante de la fuerza, el comandante del ejército, el general Montoya, debido a sus orientaciones, órdenes, fue el que los llevó y empujó a esa práctica de falsos positivos. Pero ahora resulta que el presidente nos dice que es una cosa de manzanas podridas. No, señor. Los falsos positivos en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se convirtieron en una política de gobierno cuando fue el propio comandante del ejército general, Mario Montoya, que le exigía a sus comandantes en las brigadas, en los cuarteles y batallones, litros de sangre. Bajas a como dieran lugar. Pues eso se termina convirtiéndose en una política, en una orden militar. Por eso es que no fue solamente que los falsos positivos ocurrieron en Ocaña, fueron en todo el país. Pero así, con este presidente, con este gobierno, este país no va a salir a él. Hola, bienvenidos al tercer canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del tercer canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Neki y David Plata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Gracias. 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 Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.